Aquí estamos con Café Honesto, una propuesta honesta, directa y transparente. Esta noche estamos presentando el café cultivado en la hacienda de las Mercedes, en los cuadraciones de Citará, 1800 metros de altura, tiene unas notas muy dulces, delicadas, es un café especial antioquén, del cual estamos muy orgullosos de traerlo aquí a la matriarca en esta noche tan especial y de compartirlo con todos ustedes. Vamos a estar haciendo una presencia constante, este es el primer punto de Café Honesto en la ciudad de Medellín y es justamente con la gente de la matriarca, así que estamos muy orgullosos, muy contentos y al igual que los señores de Higlicores creemos en el proyecto y queremos empujar todos hacia el mismo lado y hacia adelante, así que muchas gracias y muy buenas noches.